¿Pero acercaste, vieja, vos? ¡Ay, quinto, quinto, quinto! ¡Ven, Pati, ven! ¡Ay, quinto, quinto! ¡Ven, ven, papacito! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ven! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Va, Ibaldo! ¡Una! ¡Dale! ¡Allá está la abuela, ve! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah!